¡Aplausos! 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 Aplausos! Salamès voy' ¡Aplausos! Aplausos! Hoy me creo en mi Señor, hoy te pienso que hambre, fuera de ti no me esperes, no tienes esperanza, y si encuentro perdido. Hasta me, hasta me, hasta me, hasta me, Señoras, caminos. Hasta me, hasta me, hasta me, hasta me, Señoras, caminos. ¡Ay, una manera nueva, mi hermano, de mí! ¡Ay, una manera nueva de pensar! ¡Ay, una manera nueva de pensar! ¡Ay, una manera nueva, mi hermano, de mí! ¡Ay, una manera nueva, mi hermano, de mí! ¡Ay, una manera nueva, mi hermano! ¡Ay, una manera nueva, mi hermano! ¡Ay, una manera nueva, mi hermano! ¡Ay, una manera nueva! 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 ¡Ay, una manera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!